Comenzamos la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en el que se han aprobado varios asuntos interesantes. En principio, comenzamos precisamente por los asuntos que ha presentado el consejero de Sanidad, en el que tenemos que destacar precisamente la comunicación de la tramitación del contrato para la gestión del teléfono de emergencias sanitarias, integrado en el 112, 1,7 millones de euros para este servicio de atención telefónica de emergencias sanitarias que este año, a partir ya de este contrato, se especializa para atender de una forma aún, si cabe, más ágil a los ciudadanos, de una forma en la que hay mayor disponibilidad de servicio y mayor especialización. Se trata de un contrato por un plazo de 18 meses, en el que se incrementan las horas de atención previstas en un 9%, 6.640 horas más, llegando, por lo tanto, a superar las 80.000 horas disponibles para atender las demandas ciudadanas. Y en el que, además, con esta especialización se pretende atender servicios que se van a poner en disposición y mantener, lógicamente, los que venían atendiéndose. A las prestaciones que recientemente se han incorporado, como son la del teléfono de urgencias pediátricas, el asesoramiento sobre los niveles de polen o la información sanitaria del peregrino, se incorporarán los códigos ictus e infarto, la gestión de recursos móviles en el transporte urgente interhospitalario y, en el futuro, ya con esta especialización, la plataforma 112, especializada en emergencias sanitarias, estará en disposición de atender lo que es la plataforma sociosanitaria que, como saben, en este momento se está trabajando y se está poniendo en marcha por parte de la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, el servicio 112 de atención emergente, además de lo genérico que venía atendiendo hasta este momento, tendrá una especialización concreta para el ámbito sanitario, garantizando la correcta atención ágil a todos los ciudadanos. También la Consejería de Sanidad ha presentado para su aprobación un expediente por el que se financiará con 3,1 millones de euros el suministro de fármacos al Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Estamos hablando de atender, por un lado, la contratación de generadores y radiofármacos del Servicio de Medicina Nuclear, con un millón y medio de euros, y el otro millón y medio de euros para la compra de dos medicamentos para la atención de la normal actividad del Servicio de Farmacia en este Hospital Clínico Vallisoleta. Asimismo, la Consejería de Sanidad ha presentado expediente para destinar 1,8 millones de euros a la contratación de 50 plazas de hospitalización de larga estancia en unidades de rehabilitación psiquiátrica para enfermos que lo puedan precisar, y una subvención de 120.000 euros a la Universidad de Salamanca para investigar el diagnóstico genético del cáncer hereditario y, en concreto, para financiar programas para estudios en cáncer hereditario de mama, ovario y colorectal. Por lo tanto, esta actuación se une, como saben, a esos 21 mamógrafos nuevos y a la actividad itinerante para agilizar y aproximar este tipo de pruebas a las mujeres que lo puedan necesitar, a las personas que lo puedan necesitar allí donde se sitúen, en un día como el de hoy, en el que, precisamente, celebramos este reconocimiento. También la Consejería de Sanidad ha presentado para su aprobación una subvención de 17.500 euros a la Asociación para la Prevención, Ayuda y Readaptación de Enfermos Independientes para Actividades de Educación y Prevención Frente al Sida. Y una subvención también vinculada al tema del drogodependencia vinculada al Sida, precisamente de 60.000 euros a la Federación de Comités Antisida de Castilla y León, que atienden hasta 5.000 beneficiarios. La Consejería de Economía y Hacienda ha presentado un expediente por el que se autoriza la subvención de un millón de euros para financiar el emprendimiento innovador a través de un fondo gestionado por la Sociedad de Capital Riesgo, ADE Capital Sodical. El programa contempla préstamos participativos de entre 6.000 y 60.000 euros en condiciones ventajosas para el desarrollo de productos y servicios a emprendedores. La Consejería de Agricultura y Ganadería ha presentado para su aprobación una subvención de 66.700 euros a la Asociación de Empresas Agroalimentarias de Castilla y León, Vitartis, para realizar proyectos que contribuyan a la mejora de la competitividad del sector agroalimentario en dos líneas de trabajo específico. Por un lado, impulsar la implantación de la tecnología 4.0 en el sector agroalimentario y, por otro lado, para facilitar la incorporación al mercado de los nuevos productos desarrollados a través de la IMAX de Masí en empresas agroalimentarias de Castilla y León. La Consejería de Educación ha presentado una inversión de 3,2 millones de euros para el suministro eléctrico de los centros docentes públicos no universitarios. Se trata de un contrato centralizado en todas las provincias, excepto la provincia de León, en la que el contrato vigente finaliza a mediados en el mes de junio de 2018 y, a partir de ese momento, se incorporarán ya todas las provincias en esta actividad centralizada. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado dos expedientes para su aprobación. El primero de ellos es para subvencionar las obras de reparación del Grupo de Viviendas Prado-Lámparas en Escalonada del Prado, en Segovia, 61.000 euros, que permitirán actualizar y realizar algunas reparaciones en estas viviendas, además de una subvención de 100.000 euros al Ayuntamiento de Pancorvo para la mejora de la red de saneamiento de esta localidad. La Consejería de Cultura y Turismo ha presentado una aprobación de una subvención de 400.000 euros para realizar obras de restauración en la Iglesia de San Miguel Arcángel, en Pedrosa del Rey, en Valladolid, para mejorar este bien de interés cultural y el interior de la Iglesia y recuperar, sin ninguna duda, la estanqueidad en la cubierta de la nave de la epístola. Y, finalmente, la Consejería de Presidencia ha presentado para su aprobación una subvención de 21.000 euros a dos asociaciones para la recuperación de la memoria histórica, 6.000 euros a la Asociación Soriana para el Recuerdo y la Dignidad y 15.000 euros a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid, con el fin de financiar trabajos arqueológicos y de exhumación. Estos son los expedientes que ha visto hoy el Consejo de Gobierno y que se han aprobado. Por lo tanto, a partir de este momento, estaremos a su disposición. Sí. Hola. Sobre la subida salarial de los funcionarios, ayer y antes de ayer han salido informaciones en las que se dice que el Gobierno está trabajando con la hipótesis de que se mantenga invariable el salario de los sindicatos a nivel nacional. Yo no sé si eso modifica de alguna manera lo que había comunicado previamente y lo que le ha hecho a la Junta presupuestar una subida del 1,5 por ciento. Bueno, lo que es cierto y se ha dicho también aquí es que es necesario que se aprueben los presupuestos del Estado para autorizar esa subida salarial de los funcionarios públicos. Entre tanto no estén aprobados los presupuestos del Estado y garantizada la posibilidad en la mejora de esta financiación, entendemos que, desde luego, lo importante es que nosotros sí lo tenemos presupuestado. La Junta de Castilla y León, los presupuestos que ha presentado para su aprobación en las Cortes de Castilla y León, lleva esta posibilidad, lleva presupuesto para garantizar esta subida del 1,5 por ciento prevista. Es cierto que, en buena medida, viene vinculada por la situación a nivel nacional. Entendemos que, en la medida en la que avance la situación nacional y haya previsión presupuestaria a nivel nacional, se podrá aplicar esta medida. Entre tanto, es cierto que también la inestabilidad que hay en este momento, lo que puede ser la situación económica del país, vinculado a la crisis en Cataluña y a los problemas en Cataluña, tampoco ayudan como para hacer previsiones sólidas en ninguna de las partidas. Sí, precisamente sobre Cataluña, en el Consejo han estado pendientes de lo que ha estado ocurriendo a lo largo de la mañana. ¿Y qué os puedo decir? Por supuesto. Por supuesto que hemos estado muy pendientes, como entiendo que lo hemos estado absolutamente todos los españoles, teniendo en cuenta que realmente el problema catalán es un problema que nos preocupa, nos ocupa y nos afecta a todos y cada uno de los españoles. Lo que se puede decir, lo que se debe hacer es apoyar firmemente a todas las fuerzas constitucionales y constitucionalistas en la defensa de la unidad, de la Constitución y, sobre todo, en apoyo al sentido común. En nada beneficia, en nada apoya el que un Gobierno de una comunidad autónoma esté llevando a sus ciudadanos a una crisis permanente. Estamos viendo cómo, tanto desde el punto de vista de lo que es la ciudadanía, la responsabilidad que tiene un Gobierno de garantizar y mantener la cohesión social se está rompiendo en el territorio de Cataluña, se están enfrentando los propios ciudadanos entre miembros de las mismas familias. Por lo tanto, esta representación, esta apelación al sentimiento que hace el Gobierno catalán queda patente, que no es cierta, es falso desde el momento en el que ni siquiera representan al 100% de la ciudadanía catalana. Están, lógicamente, lo estamos viendo, al margen de la legalidad más absoluta. Están en el golpe de Estado permanente. Eso no se puede consentir en un dirigente político responsable, precisamente, de garantizar el cumplimiento de las normas en su territorio y al margen absolutamente de la realidad. Estamos viendo cómo la economía se está viendo seriamente perjudicada a nivel autonómico en la propia comunidad autónoma de Cataluña, donde las empresas están saliendo, donde ya la autoridad fiscal habla de 12.000 millones de euros de pérdidas. Están llevando a la deriva social, a la deriva económica y a una situación muy complicada a la ciudadanía y al Estado. Por lo tanto, defensa firme, apoyo sin fisuras a las fuerzas constitucionalistas, en defensa de las instituciones, en defensa de la unidad, en defensa del bien común y, sobre todo, en defensa de las personas y la gente que vive en Cataluña. ¿La Junta tiene algún dato sobre las empresas que hayan trasladado su relación social a Castilla y León, desde Cataluña? No. Lo importante en este momento es que triunfe el sentido común y que las empresas se puedan quedar en Cataluña porque la situación vuelva a la normalidad. No parece razonable, desde un responsable público presidente de una comunidad autónoma, el generar este tipo de situaciones. Estamos en este momento en el que el Gobierno de la Nación, de acuerdo con el resto de los partidos políticos del orden constitucional, están trabajando para que vuelva el orden a Cataluña, vuelva el sentido común y vuelva la normalidad. Por lo tanto, creo que lo importante es trabajar en este sentido y que, en la medida de lo posible, el empleo y la actividad económica se recupere en Cataluña. Desde luego, Castilla y León, las empresas que quieran venir, conocen la situación, conocen las posibilidades. IRPF es mejorando, incluso para el ejercicio 2018, actividad garantizada y líneas de apoyo al sector industrial importantes en nuestra comunidad autónoma. Pero, insisto, aunque todas las empresas que quieran venir a Castilla y León serán bien recibidas y les explicarán todas estas facilidades, lo importante y lo que deseamos todos es que vuelva el sentido común a Cataluña y las empresas puedan seguir allí donde, en este momento, están realizando su actividad. Ya, pero la realidad es que 600 empresas han cambiado de razón social. Quiero decir, de esas 600, ¿ustedes tienen constancia de que alguna se haya escrito en Castilla y León? No tengo el dato. Son más de 800, según lo que nos han dicho las que han salido ya de Cataluña. Lo cierto es que aquellas que están teniendo problemas están trasladando la razón social, no las plantas industriales. Por lo tanto, hay que ser prudentes y, sobre todo, apoyar el que vuelva el sentido común a Cataluña. Sí, no sé si el Gobierno se está planteando sus previsiones económicas para el año que viene por la situación en Cataluña. No sé si la Junta también podría replantearse el escenario macroeconómico previsto en los presupuestos para el año que viene. Bueno, creo que eso es muy precipitado. Hay que ver cómo evoluciona la situación de Cataluña y en qué punto afecta esto a la economía del país y, por ende, a la economía de Castilla y León. Ayer mismo conocíamos un estudio de Caja España en el que se decía que no iba a afectar a la economía de Castilla y León. Bueno, yo creo que es precipitado tomar decisiones en este sentido. Lógicamente, el escenario macroeconómico afecta al escenario de todas y cada una de las cuentas de las comunidades autónomas, pero es pronto para saber en qué puede afectar. Cambiando de asunto, las asociaciones contra el cáncer han aplaudido durante la jornada los 700.000 euros que se han anunciado para el próximo año en los presupuestos de la Junta en materia del plan regional de radioterapia. Y una de las cuestiones que se abordaban era la necesidad de las unidades satélites. Yo no sé si podría concretarnos esos 700.000 euros, en qué sentido irían destinados. ¿Serían para una provincia en un solo? ¿Sería para el traslado de los médicos hacer ese tipo de atención de la radioterapia en las provincias donde no hay unidades como tal? Bueno, lo primero, como se trata de una previsión presupuestaria, yo estoy segura de que el consejero de Sanidad lo explicará largo y tendido en su comparecencia en los presupuestos. Es cierto que, además, este tema está pendiente de un informe de los expertos en los que se aclare exactamente y se diga cómo deben funcionar este tipo de unidades y las posibilidades y la viabilidad que tienen. Por lo tanto, están pendientes de la aclaración o del informe que hagan los expertos. Yo quisiera volver al asunto económico y cómo afecta la situación catalana y quisiera insistir en la pregunta de si la Junta se plantea modificar la previsión de crecimiento en la línea de lo que ha hecho el Gobierno central. En principio, no tenemos datos como para hacer modificaciones presupuestarias en este momento. Se están aprobando los presupuestos, se van a debatir en las Cortes. No ha cambiado nuestro techo de gasto, no ha cambiado nuestras previsiones de ingresos y, por lo tanto, en este momento no hay elementos de juicio sólidos como para plantear modificaciones. Es pronto para saber cómo va a afectar, teniendo en cuenta que en lo que está trabajando el Gobierno central es precisamente en restituir el orden constitucional y, por lo tanto, la actividad económica en Cataluña. A partir de ahí hay que esperar a ver un consejo de ministros extraordinario el sábado y seguir trabajando. El ministro de Hacienda ayer también habló de que él sí que confía en aprobar un nuevo modelo de financiación incluso antes de final de año. No sé si han tenido alguna comunicación en ese sentido y si eso también podría hacer variar de alguna manera la previsión de ingresos de la Junta. Sería estupendo que el nuevo modelo de financiación autonómica, que tuvimos aquí la suerte de contar con el experto que nos explicó cuál era la posición de Castilla y León. En esos términos se defenderá los ingresos derivados de las entregas a cuenta directas del Estado. Pensamos que tienen que venir a Castilla y León con esa diferenciación en función de la dispersión, del envejecimiento, bueno, de lo que todos conocen, que son las características de nuestra comunidad autónoma. Cuanto antes empiece a trabajar en el nuevo modelo de financiación y más se atiendan las propuestas de Castilla y León, mejor será para todos. Si alguien viene planteando la necesidad de este nuevo modelo de financiación, porque el que aprobó el Gobierno socialista es seriamente perjudicial para los intereses de nuestra comunidad autónoma, ha sido la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, todo lo que se puedan agilizar estos trámites, bienvenido sea. Sí, pero me preguntaba si hay algún tipo de documentación. No, en principio no. ¿Y lo de factible eso? Tendrán que convocar la Comisión de Asuntos Económicos, se tendrá que convocar el Consejo de Política Fiscal, bueno, pues todos los trámites y el nivel de expertos en el que se está trabajando hasta este momento. Eso quien tiene que verle factible o no es el propio Ministerio, que es quien ha dicho precisamente que se va a trabajar en ello. Sí, hablando también de asunto esta mañana, UCCL se quejaba de que no se han convocado las que están pendientes de la convocatoria de ayudas a la agricultura ecológica. No sé si tiene alguna novedad. Y también hablaban de pagos pendientes de anteriores convocatorias. Lógicamente se han convocado ya las bases, primero se convocan las bases y luego la convocatoria. Las bases se han publicado y además son resoluciones nuevas y hay más propuestas de financiación de la agricultura ecológica, incluso impulsando los mercados con incremento de las cuantías cuando se trata de toda la explotación en cultivo ecológico. Se han publicado ya las bases, ahora se publicará la convocatoria y a partir de ahí se resuelven. Estamos en el plazo razonable de resolución de nuevas convocatorias. No hay ningún retraso de ningún tipo y una vez que se certifica se pagan las convocatorias anteriores. Es más, este año va a ser el primer año en el que consigamos pagar en el mismo año las ayudas agroambientales. También incorporada la agricultura ecológica. Es cierto que veníamos de una época en la que había retrasos en los pagos, pero hemos procedido a los pagos de anualidades anteriores y en este momento no solo vamos a pagar el año siguiente, sino el mismo año. La Junta ha determinado ya cuál va a ser su participación económica una vez designada a León como capital gastronómica nacional para el año 2018. Me consta que está trabajando la consejera de Cultura con el ayuntamiento y las entidades que van a gestionar todo lo que es la capital gastronómica. Creo que es una muy buena noticia para Castilla y León, una muy buena noticia para León y, sin duda, desde la Junta de Castilla y León se le apoyará para que no solo se aproveche esta oportunidad, sino que, además, tenga beneficios en el futuro para la actividad agroalimentaria de la provincia de León y de Castilla y León, por ende. ¿La aportación será, como mínimo, igual que la de Burgos? Bueno, está claro, pero a partir de ahí hay que ver las actividades que se ponen en marcha, no solo actividad económica o financiación económica, sino también promoción de otro tipo de actividades que puedan tener una repercusión importante para la provincia de León. Sí, en estos días se está moviendo otra vez el tema de Garoña con el ERE que se ha anunciado. No sé si han tenido alguna comunicación sobre… porque la consejera en una de sus últimas intervenciones se quejaba de que todavía no se había materializado por parte del ministerio el compromiso para la reindustrialización de la zona. No sé si han tenido alguna comunicación, si saben algo. Bueno, usted sabe que lo que nos hubiera gustado es que no se cerrase Garoña. La apuesta de otros partidos políticos, incluso con el máximo responsable del Partido Socialista de Castilla y León a la cabeza, siendo además de la provincia de Burgos, ha derivado en que, al final, a pesar de informes técnicos que garantizaban la viabilidad y la seguridad, pues Garoña se haya cerrado. Estamos en el marco del plan social en el que la empresa está trabajando con los propios trabajadores, negociando la salida de estos trabajadores y, a partir de ahí, se irá viendo. Entre tanto, ustedes lo han podido escuchar en el Pleno de las Cortes, en el que una pregunta del presidente explicó cómo este plan de industrialización, en buena medida, va a ir vinculado a ese impuesto en el que hay una previsión de recuperar financiación que, sin duda, irá a este plan de industrialización. No, en principio no hemos tenido otro tipo de comunicaciones. Es cierto que se viene trabajando permanentemente y lo importante es avanzar en un plan de industrialización para la zona, aunque sencillo no va a ser. Cuando ya había una actividad económica que generaba en torno a mil empleos y se ha caído, pues bueno, el trabajo ahora es de buscar alternativas a la zona, 10 millones de euros vinculados a ese nuevo impuesto que permitirán avanzar en el plan de industrialización. ¿Confían que el Gobierno pueda cumplir? ¿Hay una resolución de las Cortes que se pedía un plan para la zona por todos los grupos? Nosotros insistiremos en que así sea, desde luego. El lunes y martes llegan a Castilla y León los expertos de la Unión Europea por el tema del lobo. No sé exactamente qué es lo que espera la Junta de estos dos días de visita y, sobre todo, si podría ser factible que finalmente pueda ser cazable tanto al norte como al sur del duero. Hombre, lo que plantea la Junta de Castilla y León lo conocen de sobra y es porque lo ha defendido el consejero en varias ocasiones y es que realmente se considere especie cinegética. El lobo, tanto al norte como al sur del duero, en su momento se hizo una planificación para protección del lobo, ha cumplido sus funciones y en este momento lo que hay es sobrepoblación. Por lo tanto, igual que se hizo un plan para que se regenera así, para poder recuperar esta especie que en ese momento estaba en peligro, en este momento debe haber un plan de control porque está afectando a otras actividades económicas importantes en la zona como puede ser la ganadería. El que lo vean los expertos de primera mano puede ayudar porque la realidad es palpable. Los datos están ahí. Gracias.